Yo, Carlos Alberto Sánchez, obispo electo de Tucumán, creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo lo que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por la tradición y que la Iglesia propone para ser creída como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Asimismo, acepto y retengo firmemente todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Adhiero además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento, a las doctrinas enunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los obispos cuando ejercen el magisterio auténtico aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. Inmediatamente, el señor obispo electo ante el colegio de consultores hará el juramento de fidelidad. Yo, Carlos Alberto Sánchez, promovido a la sede de Tucumán, seré siempre fiel a la Iglesia Católica y al romano pontífice, su pastor supremo, vicario de Cristo, sucesor en el primado del apóstol San Pedro y cabeza del colegio de los obispos. Adheriré al libre ejercicio de la potestad primacial del sumo pontífice en la Iglesia Universal y procuraré promover y defender sus derechos y autoridad. Reconoceré y observaré también las prerrogativas y competencias de los legados del romano pontífice porque representan la persona del supremo pastor. Procuraré con suma diligencia cumplir la función apostólica encomendada a los obispos, es decir, enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio episcopal. Velaré por la unidad de la Iglesia Universal y por eso me ocuparé con empeño para que el depósito de la fe transmitido desde los apóstoles se conserve puro e íntegro y para que las verdades que se deben profesar y aplicar a las costumbres tal como son propuestas por el magisterio de la Iglesia sean transmitidas y explicadas a todos. Por otra parte, a los que están en el error les daré a conocer la fe con espíritu paterno y me esforzaré con todo empeño para que lleguen a la plenitud de la verdad católica. Fija la mirada en la imagen de Cristo sumo y eterno sacerdote me conduciré piadosa y santamente y cumpliré el ministerio que me ha sido encomendado de tal modo que siendo ejemplo del rebaño según mi entender pueda confirmar a los fieles en la perfección cristiana que deben alcanzar. Promoverá la disciplina común de toda la Iglesia e insistiré en la observancia de todas las leyes eclesiásticas. En primer lugar, aquellas que están contenidas en el Código de Derecho Canónico. Vigilando siempre, insistiré con dedicación para que no se introduzcan insensiblemente malas costumbres principalmente en lo que se respecta al ministerio de la palabra y la celebración de los sacramentos. Pondré un cuidado diligente en la administración de los bienes temporales de la Iglesia, principalmente en aquellos destinados al culto divino, al sustento honesto del clero y de los otros ministros. También los que se recogen para el sagrado apostolado y las obras de caridad. En cumplimiento del mandato que se me ha encomendado, acompañaré con especial dirección a todos los presbíteros y diáconos, próbidos cooperadores del orden episcopal. También a los religiosos y religiosas partícipes de una y la misma obra. Y del mismo modo, tendré el mayor cuidado de promover las vocaciones sagradas para que se provea convenientemente a las necesidades espirituales en toda la Iglesia. Reconoceré y promoveré la dignidad de los laicos y la parte que les corresponde en la misión de la Iglesia. Procuraré ciertamente con particular solicitud la obra misionera, fomentando la evangelización ad gentio. Convocado a los concilios y a las otras legítimas acciones colegiales, salvo impedimento, asistiré yo mismo o responderé oportunamente. En los tiempos establecidos, o dada la ocasión, informaré a la sede apostólica sobre mi oficio pastoral y al mismo tiempo recibiré sus mandatos y consejos obedientemente y los llevaré a cabo con gran aplicación. Así, Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. se procede ahora entonces a la firma. Exacto, ahora se procede a la firma del Padre Carlitos y también de todos los miembros del Consejo Consultor. Ellos son el presbítero Jorge Marcelo Vallonuevo, el presbítero Guillermo Mario Cazone, el presbítero Amadeo José Tonelo, el presbítero Darío Enrique Monteros, Monseñor Licenciado José Antonio Pasarell, el presbítero Gerardo Diegues y el presbítero Hugo Noguera. Vemos al Cardenal Luis Villalba también en esta parte de la ceremonia en la Catedral de Tucumán. El Padre, como decíamos, que ha recibido muestras inagotables del amor.